Buenos días, vamos a ver en esta videoexplicación cómo resolver el ejercicio 3 con PHP, trabajando con cadenas y caracteres. Lo primero que hemos hecho es copiar el enunciado del ejercicio en nuestro código y vamos a transformarlo. Cada frase, cada tarea que nos pide y que realicemos, la vamos a ir transformando en comentarios separados para facilitar luego la codificación. Entonces vemos que nos pide por una parte que tenemos que solicitar al usuario una cadena y un carácter por teclado. Tenemos que validar que sea un carácter, eso requiere interpretación y para nosotros eso va a significar que la cadena y un carácter tenga longitud igual a 1. Que sea una única letra o un único número o un único símbolo, sino de puntuación, pero que no puedan ser 2, 3 o 4. Y luego, finalmente tenemos que mostrar cuántas veces aparece ese carácter en la cadena primera que se ha introducido. Aquí, obviamente, antes de mostrar el resultado, tenemos que contar cuántas veces aparece el carácter en la cadena. Podemos desglosar un poco esta parte porque vemos que tiene un poquito de complejidad. Entonces nos animo aquí y pensamos que para contar cuántas veces aparece el carácter en la cadena, necesitamos comparar cada letra de la cadena con el carácter. Y si coinciden, si coinciden, incrementar el descontado de ocurrencias. Entonces con esto, con este nivel de detalle, parecería que podemos abordar el algoritmo. Y antes de comenzar, es importante pensar qué datos de entrada necesita nuestro algoritmo y qué salidas produce. Las entradas, vemos que hay que pedir al usuario cadena y carácter, pues vamos a necesitar una variable cadena, que la va a introducir el usuario, y una variable carácter. En cuanto a las salidas, la salida va a ser la cuenta de las ocurrencias, que obviamente tendremos que guardarla en memoria, en alguna variable, vamos a llamarlo variable cuenta. Mirando el lenguaje natural, vemos que aquí, comparar cada letra de la cadena con el carácter, si la cadena tiene 20 letras, pues vamos a tener que hacer esta comparación 20 veces. Cada letra con el carácter 20 veces. O sea que aquí ya intuimos que va a hacer falta una estructura de repetición. Bueno, vamos a empezar ahora a codificar, a adquirir las instrucciones PHP que implementan cada una de estas frases. Entonces, pide una cadena. Pues mostramos un mensaje por pantalla al usuario, para que nos introduzca efectivamente esa cadena. Ahora, para leer la cadena, vamos a ampliar la función fgetts standard in, que recordamos que es la entrada estándar, que es el teclado. Y, como sabéis, esta función devuelve también el salto de línea, cuando el usuario usa intro, para introducir su dato, entonces tenemos que utilizar trim, que es una función que limpia la cadena recogida por fgetts y le quita todos los espacios iniciales y finales, espacios, altos de líneas, tabuladores. Entonces, nosotros tenemos aquí que pedir un segundo dato al usuario, yo he aprovechado y he copiado todas las instrucciones que ya tenemos escritas, porque es todo igual, salvo el nombre de la variable y el mensaje que se muestra al usuario. Podríamos comprobar que todo está funcionando bien, pero por mantener el vídeo breve no vamos a hacerlo. Y ahora nos toca esta parte, validar que sea un carácter. Entonces, nosotros vamos a... Esto implica un condicional, ¿verdad? Porque tenemos que hacer una comprobación. Y sabemos que tenemos la función strlen, que es string length, que nos devuelve la longitud de la cadena, pero como nosotros estamos usando el castellano, el castellano tiene caracteres que pueden ocupar varios bytes en la codificación UTF-8, pues utilizamos esta variante que es multibyte string length. Aquí nos vamos a introducir carácter y esto lo vamos a comparar con 1. Y vamos a poner aquí una llave de apertura y nos vamos a mostrar un mensaje. Vamos a ver, si falla, si es distinto de 1, mostramos error. El castellano debe ser una única clara posible. Por simplificar el algoritmo, vamos a simplemente mostrar el error y acabar el algoritmo. En caso contrario, pues seguimos con nuestro programa. Así que, en caso contrario, vamos a abordar el resto del algoritmo. Ahora, yo considero que sí podríamos probar que esto está funcionando bien. Vamos a mostrar aquí prueba. Vamos a mostrar cadena. Vamos a mostrar carácter. Recuerdo que es bueno ir probando el algoritmo de día que lo escribimos para ir resolviendo los errores que van apareciendo. Aquí podemos escribir, bueno, eco correcto. Se hace prueba y lanzamos. A ver, ¿cómo va esto? Introduce una cadena. Vemos, hola, ¿qué tal? Introduce un carácter. Vamos a equivocarnos introduciendo un doble carácter. Y nos dice que el carácter debe ser una única letra o símbolo, o sea que está funcionando correctamente. Hola, ¿qué tal? Lo recibe bien. HH también. Vemos que ha filtrado el salto de línea. Así que, de momento, estamos contentos. Seguimos con el algoritmo y vamos a continuar. Esta prueba que ya podemos un momento comentar, no se borrará. Contar cuántas veces aparece el carácter en la cadena. Para ello, tenemos que comparar cada letra de la cadena con el carácter. Hemos dicho que aquí hace falta una estructura de repetición. Vamos a utilizar un for. Sabemos que el for tiene tres partes, ¿verdad? La primera es la condición inicial. La inicialización de variables. La segunda es la condición, la expresión que tiene que dar verdadero para que el núcle siga funcionando. Y, finalmente, el incremento o el salto que vamos a aplicar al final de cada repetición del núcle. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a utilizar un contador que va a contar las letras por las que estamos comparando. Y ese contador tiene que ser menor que en multibyte streamen de carácter. Y ese contador lo podemos incrementar. Y vamos a darle el cuerpo a la estructura de repetición for. Tenemos la llave de apertura, la llave de cierre. Y ahora tenemos que comparar cada letra de la cadena con el carácter. Daros cuenta que, de esta forma, el índice del bucle, la variable i, va a comenzar en cero. Y va a concluir cuando alcance la longitud de letras de la palabra. Es importante que hay un menor y no un menor o igual, porque sabemos que el conteo de letras comienza en cero. Y la última letra sería la longitud menos 1. Vamos aquí a comparar cada letra de la cadena con el carácter. Por una parte, decimos carácter igual, igual. Y nosotros sabemos que en PHP las letras de una cadena se pueden acceder con notación de arreglo, de arreglo. Y de esta forma, le estamos pidiendo que nos muestre la letra de la cadena que marca la variable, el contador, el índice. Entonces, sabemos que si esta condición se cumple, tenemos que abordar este último comentario. Esta es la comparación, ¿verdad? Esta es la comparación. Y si coinciden, incrementar el contador de ocurrencias. Aquí, el contador todavía no está definido, tenemos que crear un valor inicial, vamos a decir contador más más. El contador se podría iniciar antes del bucle, podemos decir aquí contador igual a cero. Y una alternativa también válida es introducir una segunda variable en la zona de inicialización de variables. Entonces, una segunda asignación en esta parte del for. Separamos las diferentes inicializaciones con una coma y esto podría funcionar. Vamos a mostrar el resultado. La cadena, la cadena, la cadena, la cadena, la cadena, tiene, 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 contador, veces, la, el carácter, el carácter, carácter. Ahora, vamos a verlo también entre comillas simples. Sabemos que, sabemos que, como estamos definiendo una cadena en la que queremos que haya reemplazo de variables, por su valor, tiene que definirse con comillas dobles. Y en el interior podemos utilizar perfectamente comillas simples, que van a ser simplemente caracteres que se impriman. No van a forzar la conclusión de la cadena. Este es nuestro algoritmo. Vamos a intentar verlo en la pantalla al completo, salvo los comentarios de partida. Y esto es una prueba que la podemos eliminar. Y, bien, un poquito más pequeño. Aquí estamos viendo el algoritmo al completo. Entonces, tenemos una estructura condicional que comprueba si el carácter, efectivamente, es distinto de 1. Si no fuera el caso, si es distinto de 1, va a mostrar un error y va a concluir el programa. Vamos a escribir aquí un mensaje, que no nos lo piden, con, sin ver el programa. Y, si el carácter tiene una longitud de 1, como nos piden aquí, como probemos, valida que sea un único carácter, pues vamos a entrar en la rama ELSE del condicional. Empezamos una estructura de repetición con FOR, que va a recorrer todas las letras de la cadena. Y, para cada letra, la vamos a comparar con la letra introducida por el usuario, con carácter. Para ello estamos empleando la notación de arreglo, que, como decimos, nos permite acceder a las letras de una cadena, indicando el índice, y cuando coincide, cuando la letra coincide con el carácter, incrementamos el contador. Vamos a ver si esto funciona, si tenemos algún despiste. Vamos a poner, por ejemplo, la A. Y nos indica que nos está contando correctamente el carácter. Vamos a ver qué está ocurriendo. Y, bueno, revisamos el código. Y, bueno, vemos que hemos introducido aquí la longitud del carácter, que es una. Nosotros necesitamos no la longitud del carácter, sino la longitud de la cadena. ¿Vale? Guardamos esto, lo ponemos a lanzar. Y, efectivamente, nos cuenta dos veces el carácter A. ¿Vale? Esto se podría realizar de otra forma. Y nosotros podríamos definir aquí letra igual a substring de cadena, desde la posición I con la longitud 1. Y, en vez de acceder a la letra con la notación de arreglo, podríamos ampliar la función substring. Y, de hecho, debería ser prácticamente equivalente. Prácticamente equivalente. Vamos a lanzar esta segunda forma. Y, efectivamente, también funciona. Recuerdo que la función substring devuelve una subcadena, o sea, un fragmento de la cadena que le pasamos como primer parámetro, comenzando en la posición que se indica con el segundo parámetro, en este caso, nuestro índice de letra, y el tercer parámetro determina la longitud del fragmento. En este caso, como solo queremos una letra, pues longitud 1. Muy bien, acabamos aquí esta vida explicación. Y espero que os haya servido. Gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.